En la más que reveladora entrevista que sostuve con Julio Martínez Pozo en la plataforma principal Impolíticamente Correcto, fue para mí fulminante escuchar del propio Julio cuando dijo categóricamente Que Danilo Medina no debería volver a aspirar a la presidencia Aún así cuente con el beneficio de una reforma constitucional que puede abrir un resquicio de manipulación legal Para justificar que él vuelva a presentarse como candidato Es el mismo Julio Martínez Pozo que es amigo personal de Danilo Que tiene una relación humana mucho más cercana al expresidente Medina que a Leonel Y en esa misma línea cuando le pregunto de Leonel Me dice también sin pelos en la lengua que hay que ser pragmático Y que no se le puede negar a una persona que sacó un 30% la posibilidad de volver a aspirar Estas declaraciones de Julio Martínez Pozo con toda seguridad han traído malestar en el entorno del expresidente Medina Le hice una pregunta similar a Rubén Jiménez Bichara, también en el set principal de Impolíticamente Correcto Y pude presenciar como su estado de ánimo cambió a un etos de buena vibra Cuando le dibujé el escenario de un Danilo candidato presidencial Fruto de una reforma constitucional Recordemos que Rubén Jiménez Bichara Aunque se describe como un modesto colaborador de Danilo No es un secreto para nadie Que es quizás el más cercano de todos Así que si Rubén Jiménez Bichara Se pone de muy buen humor Cuando le hablan de un Danilo Medina candidato Es porque ya el propio expresidente Medina Está contemplando seriamente eso Ahora, si usted lo duda Y si eso no queda muy claro Lo único que tenemos que hacer Es estudiar la postura del PLD como tal De cara a una próxima reforma constitucional Si usted ve un PLD contestatario Obedecerá esto simplemente al hecho De que Danilo Medina para ese entonces Un entonces que no está muy lejos Habrá perdido considerablemente cuotas de poder en ese partido De lo contrario La línea ha de ser totalmente equidistante Dejando pasar eso Al más puro estilo del laissez-faire de Adams Entonces, señores Julio Martínez Pozo dice categóricamente que no Que Danilo no debería volver a aspirar Aún pueda hacerlo Pero en cambio plantea que Es pragmático Que Leonel sí pueda Porque fue Leonel quien sacó ese 30 Ahora bien Julio Si usted lo examina Desde la distancia Se dirá Él tiene razón El único problema de eso Y entiendo que Es lo suficientemente agudo O quizás Totalmente agudo Julio Martínez Pozo Para poder Verlo Es que ese escenario que él dibuja Plantea entonces La disolución del PLD Porque no es verdad Que si en el 2028 Se ve que Leonel Es la promesa De volver al PLD Perdón Al poder En el PLD Se van a quedar así De brazos cruzados No Ahí se va a dar Con toda seguridad Una estampida Que va a dejar El PLD En el cascarón Y Leonel Y su hijo Omar Viendo la oportunidad De generar Un vacío Que van a ocupar Solamente ellos Se encargarán Entonces De terminar De finiquitar A ese PLD Así como Vegeta En Dragon Ball Z Solía Exterminar Sin la más mínima Consideración Al prójimo A Sus combatientes Y o adversarios Que ya tenía A punto de De mal Así mismo Entonces Eso es lo que pasaría Ahora Naturalmente Este pronóstico No podemos Casarnos Con él Porque Queda por ver Que va a ocurrir Internamente En el PLD Que fenómeno En términos Endógenos Podría Desarrollarse A un punto tal Que genere Una resistencia Que impida Que ese partido Se minimice A ese nivel Para entonces Permitir que Leonel Y Omar Tomen Control De él Así están Las cosas En la oposición Porque En el oficialismo Todo está claro Bueno Cuatro años Más De Luis Abinader Y luego Uno Tiene que sacar Cabeza David Collado Yayo San Slobatón Carolina Mejía O Wellington Arnott Que por cierto Bastante trabajo En estos últimos días Con este asunto De las lluvias Wellington Arnott De Inapa Y la gente Cargándole el dado También A Carolina Pero hay quienes Dicen que el tema Es de David Pero miren Para ser objetivos Ese tema Del drenaje Es un asunto Que viene De muy lejos Y se ha dicho Que en el 2025 En el presupuesto Se va a colocar Una partida Para trabajar Ese tema A lo que yo Respondo Esperemos Que eso No sea Solamente Relaciones Públicas Momentáneas Para aplacar Un poco El nivel De exigencia De la ciudadanía En torno A este asunto Del drenaje Fluvial Mientras tanto Ese es El escenario Que tenemos En la oposición Ni más Ni menos Suscríbanse Activen La campanita Compartan Comenten Y den like En estos Contenidos Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes A domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden descargar Los amantes De Android Y la gente También de Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Bueno Porque mira Lo que pasa Esta es una sociedad Muy conservadora Y que protege Mucho A la familia Independientemente De lo que tú digas De lo que De lo que se diga Independientemente De los planes Liberalistas Que le quieran Montar a la República Dominicana Esta agenda LGTB Pero el progresismo No exactamente Liberalismo Sino progresismo Dale Las dos cosas Pero más adelante Lo podemos Lo podemos explicar Pero que pasa Cuando ya sale Una acusación Tan grave De Que están acusando A un candidato A un excandidato Presidencial De una violación A una persona De un abuso De esa magnitud Íntimo Ya la gente dice Pero ven acá Espérate Mucha gente Reacciona y dice Me le quieren hacer Daño al líder Pero cuando el líder No se comunica Con su pueblo Ahí voy Y le habla A su pueblo Entonces ahí Viene el grave Entonces Él pierde Perdona Él pierde tiempo O sea El tiempo Que él debería Dedicar a eso Que tú planteas Él lo pierde Entonces Gestando toda Una cadena De acusaciones Contra comunicadores De que están Recibiendo dinero Para eso Sin prueba alguna Y comete otro error También se va Al rifi-rafe Con la madre Del muchacho O sea Con la madre Del muchacho Entonces Que por lo menos Públicamente Debe ignorarla Es que ese tema Se debió tratar En la fiscalía Y tú como líder Político Porque Vean acá Pero todos los líderes Políticos Tienen familia Y tienen problemas Familiares ¿Tú crees que no lo tienen? Lo tienen Pero eso se trata Dentro del organismo Dentro del esquema familiar Ahora ¿Dónde estuvo El error de él? Fajarse a cuestionar A comunicadores Fajarse a cuestionar A gente Que tenía el dato Porque el expediente De la fiscalía Ya lo tenía Guerrero Desglosado En su plataforma Corrupción Y aquí también Es decir Mira que cosa Que yo no lo pasé Yo lo dejé de lado Porque entendí En ese momento Que era una campaña Contra Roca Es para allá No pero déjame Quizás tú no lo pasas Por la estructura De tu programa Porque tu programa Es Comentarios Análisis Profundo Esto Guerrero Es un Otro tipo De Comentarios Plataformas Y entonces Guerrero Te detalla más Y entonces Guerrero Te monta La medida De coerción Completa El interrogatorio Completo Esto quizás Guerrero dura Dos horas y media Haciendo eso Pero eso Es más dañino Que el análisis Que tú haces Con 15 minutos ¿Sabes por qué? Porque ahí Él te está presentando La crema innata Del expediente O sea El expediente Cómo fue que la mujer Fue y le puso La querella Las pruebas O sea Todo lo que el ministerio Público hizo Entonces cuando ya tú Estás frente A una situación Como esa Ya tú tienes Entonces que Defenderte como Gato boca arriba Defenderte como Gato boca arriba No atacar Al mensajero Por el mensaje Que eso fue Para mí El principal error De Roque Espaillat fue ese Atacar a los mensajeros Yo me voy a hacer Una pregunta De carácter técnico Legal Sí No Desmerita Al ministerio Público Que se haya Filtrado El video Que por demás Quiero puntualizar No es un video Totalmente orgánico Que es una persona Haciendo una denuncia Sino que es una Producción Es un video Editado Que tiene Una Tiene Proceso De Iluminación Se ve que estuvo Pre Reproducido Y que se Escogieron Específicamente Las palabras Que se debieron Decir No obstante La filtración De este contenido A los medios De comunicación No le resta Calidades al ministerio Público A la hora De cuestionar A cualquier persona Independientemente Pero claro que si Te lo he dicho Siempre Por ejemplo En el caso Paya Que filtraron También los interrogatorios A los medios De comunicación Un caso De narcotráfico En el caso De Figuero Agosto El ministerio Público Ha venido Desmeritándose Durante 20 años Yo tengo Una línea Comunicacional Contra esa práctica Porque Esos casos Se conocen Primero En los medios O lo conoce La gente Primero Que un juez Ahora bien Pero ese video Todavía no es prueba No Ese es un video Que el joven graba Y que él tiene Que corroborar Todo lo que Él ha dicho ahí Con una serie De preguntas Y respuestas Que el fiscal Lo tiene que someter Entonces ¿Cuál es el ánimo De filtrar un video De esta forma? ¿Qué es lo que se busca Filtrando un video? Condicionar el juez Con la presión pública No, condicionar la mente Del pueblo dominicano Entonces ¿Qué pasa? Estamos hablando ya De la prueba De lo que puede Considerarse una prueba Elemental Que llevó la víctima Mira, este celular Fue el que me robó Míralo aquí Y tú te fajas Y dices Mira, el celular era azul Tenía una pantalla rota Y esto Entonces Esos detalles Tú no los puedes dar Como Ministerio Público Porque tú eres En el que confía La sociedad Entonces ¿Lo desmerita? Sí Ahora ya se filtró El video ¿Qué tiene que hacer El líder? Que está siendo cuestionado Con esto El líder De un grupo De personas Lo que tiene Es que salir A decir Miren, esto no es así Esto es así Me están acusando De esto O yo dejo eso En manos de la justicia Pero ya es una acusación Bastante grave Bastante grave Que pesa sobre un líder político Y por eso yo digo Que a Roque En vez de aumentarle La popularidad Lo que ha hecho Es que ha descendido Estrepitosamente Hipólito Mejía Luis Adinader Tienen Según se dice Hay que decirlo así Según se dice Porque Extraoficial Ellos nunca lo van a admitir Un tema Un impase En torno Al nombramiento Del próximo Ministro De las Fuerzas Armadas Hipólito Estaría pidiendo Dos años más Para Carlos Luciano Díaz Morfa Y Luis Adinader Habría dicho que no Y está pendiente El nombramiento Si es que de aquí A que salga este video No lo han ya nombrado El general Onofre Como el nuevo Ministro de Defensa ¿Qué sabes de eso? Y tu opinión también Mira El presidente de la República Luis Adinader Como todo el mundo sabe La constitución De la República Le faculta A él Nombrar Los funcionarios públicos Y en este caso Los miembros De las Fuerzas Armadas Sus rangos militares Como tal O sus espacios militares El general Luciano Díaz Morfa Que es el ministro De las Fuerzas Armadas Todo el mundo sabe Que era el hombre De confianza O es el hombre De confianza De Hipólito Mejía Pero yo no me voy A referir A un rumor No puedo especular Sobre un nombramiento Porque recuerda Que el presidente Tiene la facultad De nombrar A uno o al otro Ahora bien Que ya le pusieron Nombre al sustituto De Morfa También Entonces tengo Reserva con eso Porque vamos a ver Bueno porque Cuántos más generales Hay que pueden ocupar La Secretaría De la Fuerza Armada El Ministerio De la Fuerza Armada Es decir Que tú decir Bueno Él no quiere A Onofre Quiere que le den A Morfa Y entonces Que Morfa Ahora Quieren dos años Más para él Bueno pero Aparte de Onofre Hay otro militar Con capacidad Para ir A las Fuerzas Armadas Eso lo sabrá El presidente De la república Y yo pienso Que es una facultad Del presidente Si él quiere Dejar a Morfa Ahí Por un acuerdo Que tiene con Hipólito Durante dos años Perfecto Si él quiere Cambiarlo Vamos a evaluar Entonces En su justa dimensión Los cuatro años De Morfa ¿Qué te parece? Ahí voy Si la principal Responsabilidad Del ministro De defensa De un país Cualquiera Es defender Sus límites Y sus fronteras ¿Cierto? Sí Y si a eso vamos La cantidad Incalculable De nacionales Haitianos Que tenemos En nuestro país Es responsabilidad Directa Del ministro De defensa Bueno Responsabilidad Directa Del ministro De defensa Es mantener La seguridad Del estado O sea Si tú me dices A mí Que hay Una Un aumento De hechos Violentos O cometidos A mano De nacionales Haitianos O de nacionales Chinos O de nacionales Rusos Yo te digo El ministerio El ministerio De defensa No está Haciendo su trabajo Ahora bien Todo nacional Extranjero Lo que entra A la república Dominicana Tiene que ver Con diversos negocios Yo te pongo El ejemplo De los chinos La presencia De los empresarios Chinos En el país Ha traído Una competencia Desleal Para empresarios Dominicanos Es culpa Del ministerio De las fuerzas Armadas Pienso que no Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes Sociales Dando a conocer Sus servicios En resorte Media Hemos Habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil Palabras En efecto Podrás tener Las mejores Imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829 741 3061 Para que Arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes Sociales Con la mejor Calidad Audiovisual Posible La que Resorte Media Pone a tu Disposición Con el presupuesto Más Aseguible Del mercado Subtítulos 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 ¡Gracias!